Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Se van a comer un sándwich de miel, el congresista Chip Roy contra sus colegas republicanos por rechazar una propuesta de gasto provisional. Te contamos muy a nuestro pesar, que la división del GOP en la Cámara de Representantes podría generar un cierre parcial del gobierno. El representante Chip Roy, Republican Texas, presidente del Freedom Caucus, lanzó una furiosa crítica contra sus colegas conservadores de la Cámara de Representantes por rechazar una normativa de una propuesta de gasto provisional que podría evitar el cierre del gobierno federal. Si un republicano se opone a un recorte de 30 días del 8% al gobierno federal que no sea de defensa ni de veteranos con el mejor proyecto de ley de seguridad fronteriza que hayamos tenido nunca adjunto, sinceramente no sé qué decir a mis colegas republicanos, aparte de que se van a comer un sándwich de miel asterisco asterisco, y probablemente merezcan comérselo, dijo Roy este miércoles, en una entrevista con Fox News Tellero. Soy un golpeador de la estupidez en igualdad de oportunidades, y creo que esto es estúpido, añadió. De acuerdo con algunos medios, esta propuesta de gasto provisional, rechazada por una votación de 212 a 214, es uno de los 12 proyectos de ley de asignaciones que el Congreso está tratando de aprobar para financiar el gobierno para el próximo año fiscal. Si no se logran acuerdos en tiempo récords antes del 30 de septiembre, el gobierno podría entrar en un cierre parcial. Esta CR recortaría la financiación del gobierno federal en aproximadamente 130 mil millones del año fiscal en curso, e incluiría el proyecto de ley de seguridad fronteriza impulsado por el GOP llamado HR2. Amigos, los congresistas rechazaron la propuesta de proyecto en el paso conocido como votación de reglas. A los demócratas se les unieron cinco representantes republicanos, Matt Rosendale, Ralph Norman, Andy Biggs, Dan Bishop y Ken Buck. La última vez que había fracasado una votación de este tipo fue en noviembre de 2002 y con Kevin McCarthy como presidente ya ocurrió en dos ocasiones. La propuesta de proyecto surgió de una negociación del Freedom Caucus, de línea dura, y el moderado Main Street Caucus. El rechazo es un claro síntomas de los cortocircuitos internos del GOP. Pregunten a esos cinco por qué han votado en contra. Piense en contra que están votando. Están votando en contra incluso de que se presente el proyecto de ley para debatirlo y votarlo. Si te opones al proyecto de ley, vota en contra del proyecto de ley al final. Podrías cambiarlo si no te gusta. Pero la idea de votar en contra de una norma, incluso de plantearla, no tiene sentido para mí, dijo McCarthy a los medios. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Será que qué republicanos oscuros? Dios bendiga América. Dios bendiga América.